¿Cuál es lo que hiciste hacer de esta muy buena victoria que se llevó acá a Parque Patricio? Un partido durísimo, un partido durísimo lo sabíamos, sabíamos que íbamos a venir a una cancha de un privado que fue bastante bien, no supongo más que nada que jugó de hecho en el primer tiempo. Pero bueno, creo que la base de equipo hoy, que es el sacrificio, sacó adelante este partido, no lo prometo. Con un gol así que después se le hace al rival es muy difícil romper nuestra valla, así que creo que lo importante es que se ganó y se agarra más. Recién decías que fue un partido durísimo y ahí en el fondo tuvieron una muralla, ¿cómo lo vieron ahí? No, sí, pasa que el partido se dio así también porque ellos ya en el segundo tiempo nosotras le encontraron con el gol, ponen otro delantero, se lo tuvimos que poner también otro defensor, así que es un partido muy sólido por suerte. Germán, partido tras partido va sumando minutos de titular, cómo te venís sintiendo vos tanto de lo físico como de lo futbolístico y qué es lo que le pide a Pipo especialmente en la defensa, con Leo, con Colasso, o bueno, en este caso cuando también ahí estaba Matías. Sí, tal cual, venimos sumando minutos, que para un jugador eso es lo muy importante, me tocó estar un par de meses afuera, entonces la vuelta no se hace nada fácil, pero bueno, a medida que transcurren los partidos uno va agarrando confianza, va agarrando solidez, vamos complementando bien con compañeros también en defensa, así que eso es muy importante y a uno le brinda confianza. Pues en cuanto a Pipo, obviamente que laburamos en la semana por ahí, intentar jugar un poco más, pero a veces los partidos se dan de esta manera, pero bueno, mientras sirvan para ayudarnos a los tres puntos, lo que voy a hacer.